Música Muy buenas noches, guerrilosos Pokémon GO Ahora tenemos 3 evoluciones Primero quiero mandar un saludo a mi maestra Pokémon Stacy Y a Eduardo que es nivel 26, espero alcanzarlo algún día Ok, vamos a lo que vinimos Son 3 Pokémon en los que voy a evolucionar hoy Vamos a buscarlo El día de hoy completé todos La cantidad de caramelos para cada uno Ok, el primero es Paras Aquí leemos Paras Paras es un Pokémon que vive principalmente en zonas del bosque Mayoritariamente en Madrigueras alejada del sol El Pokémon Parasito, Paras Vamos a proceder a evolucionarlo Ya le vemos, su forma evolucionada es Parasite Estos son Pokémon tipo Bicho Planta Ok, se crea con una... Ok, 703 de punto de combate Parasite Ok, lo vemos Parasite Vamos a ver según el Compact Power como queda puesto Parasite, acá lo vemos, queda de noveno Ok, vamos a buscar la siguiente evolución que tenía preparada Ok, me parece que es Staryu el que iba a evolucionar Vamos a buscarlo Staryu, Staryu, Staryu Staryu suele vivir, vamos a hablar un poco de Staryu Staryu suele vivir en zonas marinas, en mares y océanos Se queda en las zonas más profundas Para no ser tan fácil de atrapar Se suelen pegar al fondo marino Ok, vamos a proceder Staryu Toma su forma evolucionada Vemos que tiene una gran gema en el centro Starmie Bueno, de Starmie podemos decir que son estos dos Pokémones Son aguas psíquicos Starmie es un Pokémon cuya gema en el centro de ella es vital para... Es vital como el corazón en el ser humano Posee nervios aferentes muy sensibles Que le permiten detectar los cambios a su alrededor y adaptarse a su entorno En una batalla Pokémon es muy fuerte Ya que posee una buena defensa tanto física como especial Es muy rápido y sus ataques especiales son altos Es un Pokémon que todo entrenador debe tener Ok Starmie 794 Ok, el siguiente Pokémon que tengo para... El día de hoy es Tentacool Ok, de Tentacool podemos decir que es un Pokémon tipo agua veneno Y que vive en agua salada, ok Ok, vamos a proceder a evolucionarlo Tentacool Aquí vemos su forma evolucionada Tentacool Vamos a ver, con 762 puntos de combat power Tentacool Aunque según su especie Pokémon es una medusa Comparte más rasgo con una pota del pacífico O una jibia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.